Esta es la segunda Esta es la segunda parte de ponle freno, ponle freno, ponle freno a tu lengua, no me mire con ese tono de voz, por eso yo dije ahorita ¿quiénes son los que tienen lengua aquí? Bueno pues si no le ponemos freno a la lengua nos maldecimos nosotros mismos. Entonces vamos a 1 Corintios 14, 1 Corintios 14, 26 me dice ¿Qué hay pues hermanos? Cuando os reunís cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Dios quiere que todo lo que nosotros hagamos sea para edificar y no para desplomar o destruir. Tienes que comprender el corazón. Acuérdense que es que esto hasta lo normal sucede. Si tú tienes un trabajo y tú quieres prosperar y que seas ascendido a tu posición, etc. Tú quieres averiguar cómo el dueño de esa compañía quiere o se siente, porque esa no es tu compañía, es la de él. Y si tú operas de acuerdo al corazón de él, te van a ascender. Esos son dos y dos son cuatro. Si todo lo que tú haces es en contra del jefe, te van a votar. Si todo lo que tú haces es normal, vas a estar ahí siempre. Pero si lo que tú haces te esmeras, a que él se sienta bien contigo, vas a subir de posición. Por eso que toda esta gente orgullosa. No, pero yo sé, ese era el dueño, pero yo creo lo que yo creo, yo soy quien yo soy. ¿Qué se cree él? Votado. Votado. Porque no hay sabiduría. Bueno, quiero decirte que tienes que tener sabiduría con Dios. Tienes que pensar como Dios piensa, si es que tú quieres ascender en la vida. Dale un aplauso al Señor. Él quiere que todo lo que se haga, él lo ve como nosotros somos edificadores. Tenemos que hacer para edificar y no para derrumbar. Tienes que siempre mantener eso en mente. Siempre mantener en mente. Efesios 4, 29. Dice así, ahora escuchen. Ninguna palabra corrompida, salga. Palabra corrompida Dios la ve como palabras que destruyen o derrumban. Amén. Palabras que destruyen o derrumban. Ninguna palabra corrompida, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Todo lo que Dios lo ve es tú edificando. Tú edificando. Cuando tú tratas de deteriorar a alguien, cuando tú tratas de hablar negativamente sobre algo o alguien, esas son palabras que Dios la ve como corruptas. No las bendice. Acuérdense que hemos hablado muchas veces del poder de nuestra boca. Y que Proverbios 18, 21 habla de la vida y la muerte. Están en el poder de la lengua. Así que estoy hablando de esto hoy, reconociendo lo que previamente hemos enseñado, que tenemos poder en nuestras palabras. No, las palabras se las lleva el viento. No se las lleva nada. Lo que pasa es que hay un periodo de siembra a cosecha, de incubación. Cuando tú siembras una semilla, no te sale la mata mañana. Va a haber un tiempo que germine esa semilla, que desarrolla las raíces, que salga el tronco, que salgan las ramas, que salgan las hojas y después sale el fruto. Falta tiempo. El fruto es lo que se come. Y es tuyo, te lo tienes que comer. Si es dulce, te lo comes tuyo. Pero si es ácido, también te lo tienes que comer. Entonces, cuidado con nuestras palabras. Cuidado con nuestras palabras. No puedes virarte cada vez que te molestes con tu mujer y dices, bueno, divórciate. Animal, no puedes decirlo. Me estás oyendo lo que te quiero decir porque vas a estar, ese es el punto. Tú sabes cuántos hombres han venido aquí que cada vez que hay una situación, no, me voy, divórciate, va, 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 va. Y llegó el momento, que llegó el momento de comerse el fruto. Y después estos grandotes con 40, 50 años vienen llorando. Ay, me fue la mujer. La culpa es tuya, el estúpido. ¿Cuántas veces no estableciste que, mira, ya, llegó el momento. Ahora vas a llorar como una magdalena con lo grande que estás, viejo. Ah, cuidado, llega el día de pago, llega. Digan, el día de pago es un día que trae bendiciones para mí y no maldiciones. Porque he escogido que sembrar. Aplausos a Cristo. Lo que hablas, tus palabras, edifican o destruyen, bendicen o maldicen. Tienes que tener esto en mente. Esto es bíblico. En este momento, todos ustedes aquí y todos ustedes allá están pensando que han hablado. Y algunos de ustedes no tienen que pensar. Ustedes saben que si lo sueltan en un potrero comen hierbas o no. Hoy hay un momento de arrepentimiento. A mí no me gusta lo que usted me dice. Está bien, pero si aceptas lo que Dios diga, no te guste o no, vas a avanzar. Tú no estás aquí para nada más que recibir palabras lindas de mis labios. Tú estás aquí para recibir la verdad y que yo te sacuda. A que tú seas victorioso en esta vida presente y lo que te quedan años. Porque es la hora de que cambies tu manera de ser, tu manera de pensar. Porque si estás mal, tienes que empezar a estar bien. Y si estás bien, Dios quiere que estés mejor. Dale un aplauso al Señor. Así que bendicen o maldicen, tus palabras bendicen o maldicen, establecen paz o promueven guerra. Si lo que sale de tu boca no edifica, es pecado. Porque le ofende a Dios. Dios quiere que toda palabra que salga de tu boca edifique y no derrote. No produzca derrota. Entonces, si no edifica, piensa bien ahora. Acuérdate que no importa la siembra que hayamos hecho, cuando reconocemos que esa semilla no sirve, tenemos que excavar la tierra y sacarla. Y ese es el arrepentimiento. Y la misericordia de Dios es tan grande que siempre nos da oportunidad de arrepentirnos. Así que porque yo te ponga hoy contra la pared, no quiere decir que para que te fusilen. Quiere decir para que excaves la tierra y saques la semilla vieja. ¿Me entienden familia? Lo que quiero es que te arrepientas para que Dios entonces pueda frescamente comenzar algo nuevo contigo. Pero si no hay una posición de reconocimiento, es muy difícil arrepentirse. Y a veces hay que empujar a la gente para que reconozca. ¿Me sigue lo que estoy hablando? Así que vamos a ganar, es lo que yo sé. Yo me veo como un coach de un equipo y empujo a los jugadores en la práctica. Para cuando salgan para allá afuera ganen el juego. ¿Amén? Gloria a Dios. Digan, ganamos el juego. Digan, ganamos. Gloria al Señor. Así que ahora tenemos que empezar a acordarnos mientras hablamos. ¿Te acuerdas los comentarios que tú hiciste de ella? ¿Y quién es ella? ¿Qué sé yo quién es ella? ¿Tú sabes quién es ella? ¿Tú se acuerdas de los comentarios que tú hiciste de él? ¿Y quién es él? ¿Qué sé yo quién es él? ¿Tú sabes de quién tú hiciste comentarios? ¿Tú sabes a quién tú hablaste mal? ¿Tú sabes de quién tú deterioraste con tus comentarios? Y empezaste a hablar y a chismear. ¿Cómo chismear? Yo a veces me dicen las cosas. Ah, tanta culpa tiene como el que mata a la vaca, como el que la aguanta a la pata. Quiere decir que si tú escuchas chisme, tú eres tan chismoso o chismosa como la que te viene a hablar. Hay quien dice, no, yo no soy chismosa. A mí lo que me entretiene, a todo el mundo le entretiene hablar mal de la gente. Entonces, te estoy diciendo esto porque hay manera de operar normal en nuestras culturas que ofenden a Dios constantemente y no es solo que ofendan a Dios. Todo lo que ofende a Dios es una semilla que tú siembras, que a Dios no le agrada. Pero el punto es que lo que tú haces no solo afecta a otro, como es tu semilla, va a crecer esa mata y te tienes que comer el fruto cuando llegue tu tiempo. Así que es en contra tuya misma. Así que lo que tú hablas y chismeas de alguien, no solo le hace daño a esa persona, llega un momento que a ti vas a recibir cosecha. Entonces, este es un sermón, esta es una enseñanza para que todos nos miremos y veamos hasta dónde nosotros tenemos que arrepentirnos y cambiar y ponerle freno. ¿A qué? Digan, ¿a qué? A la lengua. Ay, pastor, pero lo que yo compartí es verdad. Yo no dije ninguna mentira, yo lo sé. Pero es chisme. Lo que tú dijiste es verdad. Pero también es verdad que eres una bretera. ¿Sabes lo que es bretera? Yo no sé cómo, chismosa. ¿Complicas la vida a la gente? Oye, es verdad. Tienes dos títulos. Cristiana y bretera. Entonces, tenemos que ajustarnos. Tenemos que ajustarnos. Yo no estoy hablando y ni pienso jamás de que, porque el chisme tiene dos niveles. El chisme normal y el chisme extremo, que es ya calumnia. La calumnia, que no puedo yo ni pensar que ningún cristiano puede traer esto, es una mentira inventada para allá con la mentalidad de hacer mal. Eso es satánico completo. Eso es satánico completo. Estoy hablando de los chismosos, que dicen verdades y a veces lo dicen para entretenerse, para hablar mal de este, para hablar mal de... Pero en realidad no hay un nivel de maldad de inventar una mentira. Es una calumnia. Yo no puedo pensar que nadie aquí ni allá que me esté mirando pueda desarrollar una mentira que tiene que el origen ser del infierno. Para levantar una calumnia contra otra persona, sobre todo un hermano cristiano. Para tú decir, dijo esto, dijo esto, dijo esto, o hizo aquello y es mentira. Así que estoy hablando de aquellos que comparten verdades que no te importan. Es lo que yo estoy hablando. ¿Me oyen lo que hablo? Compartir verdades que no te importan y que hacen daño. Porque esa verdad que tú estás compartiendo, tal vez esa persona ya se arrepintió. ¿Me siguen lo que hablo? Así que tenemos que mantenernos bien delicadamente, reconociendo que tenemos que poner el freno. Ponerle el freno a nuestra lengua. Bendito Cristo de la gloria. En el libro de Santiago, Santiago capítulo 3. Santiago 3, versículos 2 y 6. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Quiere decir que fallamos en esta área de la lengua y ofendemos. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Esta palabra perfecto realmente quiere decir un varón maduro en la palabra de Dios. Aquel que no ofende es una persona madura que puede controlarse. Es lo que quiere decir. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquí Dios me está diciendo que el aguantar o ponerle freno a la lengua es tan difícil que aquel que lo haga no solo es maduro, sino tiene la habilidad de frenar todos los deseos de la carne. Porque el frenar la lengua puede ser una de las cosas más difíciles que hay. Y si tú puedes frenar la lengua de no hablar verdades, pero verdades que no te importan, pero que hay una cosa en la carne que quieres compartirla con la gente. Quiero decirte, ten cuidado, porque a veces chismeamos espiritualmente. ¿Cómo chismos? Ah, sí. Vamos a orar por fulanito, que lo vi con una botella de ron, caminando por la calle. Así que vamos a orar para que no se emborrache. Vamos a orar por fulanita, que la veo demasiada... Entonces, la oración te lleva a compartir el por qué orar. Y el compartir por qué orar es un chisme. Así que no te me escondas de intercesora. Dale un aplauso a Cristo. Ponme, ponme eso otra vez ahí. Ponme, te quiero acabar de leer esto completo. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Capaz también de refrenar todo el cuerpo. Sigue. He aquí. Y nosotros ponemos freno en la boca de los caballos. Para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Acuérdate que son las riendas. Y al final de las riendas es una cosa de hierro. Se le mete al caballo en la boca, que es el freno. Cuando tú alas la rienda, eso le molesta al caballo y dirige todo su cuerpo. Porque le aprieta la lengua. Así que esto es para los caballos. Y las yeguas. No sé por qué. ¿Me están convertiendo? Por favor. Nada más que los caballos. Las monguaderas, verdad, verdad. Esa me salió bien. No sé, a alguno no le gustó, pero me salió bien. Mirad también las naves. Aunque tan grandes. Oye, esos cruceros enormes. Cuando pasamos ahí por a veces yendo para Miami Beach, esos cruceros son enormes. Son ciudades. También las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así que nosotros queremos gobernar no solo nuestra lengua, sino nuestro cuerpo. Y tenemos que concentrarnos en la lengua. Si te concentras poniéndole freno a la lengua, tú verás cómo vas a poder resolver otras cosas de tu cuerpo que tú crees 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 que tu carne por tantos años que lo has hecho te va a costar. ¿Me entienden? Porque la lengua es una de las cosas más difíciles de llevarla al control. ¿A dónde quedaste? Ponme ahí, ¿a dónde? ¿Qué número quedaste? Ustedes, el 5 dice, así también la lengua. Es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande, esto es tremendo. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Nosotros hemos visto como aquí miles de hectáreas se han quemado porque alguien tiró un cigarro que no estaba apagado. Porque en un picnic dejaron medio encendidos los carbones. Un pequeño fuego ha acabado con casas con miles de hectáreas. Y dice aquí, le digo, he aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Un pequeño fuego. Bendito Dios. Dime el 6, y la lengua es un fuego. Esto lo está diciendo Dios, quiero que comprendan, familia. Y entonces tienen que meterse en esto porque esto es de suma importancia para el futuro tuyo. Porque así como tú no comprendas lo delicado de tu lengua, no vas a concentrarte en ponerle freno y en mejorar lo que sale de ella. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Estas son palabras extremadamente duras. Palabras extremadamente duras. He dicho que son palabras extremadamente duras. Lo que puede hacer algo pequeño y cómo puede desarrollar a quemar hectáreas. Cómo puede desarrollar a lastimar a un montón de gente. Lo que tú digas por tus labios. Lo que tú creas que estás compartiendo una verdad de algo que sucedió. Y que tú lo encontraste mal y que posiblemente estaba mal. Y el tú compartirlo, estás acabando con un montón de gente. Con un montón de gente. Yo leí una cosa hace un tiempo atrás. En la internet. Y lo he visto de diferentes maneras hecho. Pero siempre me ha tocado. Y esta es mi versión. Y este es Gustavito. ¿Ustedes conocen a Gustavito o no conocen? Gustavito hace más que un año o dos años que recibió a Cristo. Y empezó a llegar a esta iglesia. Y entonces ahí había uno que se llamaba Gonzalo. Que era un anciano de la iglesia. Este hombre que estaba ahí. Era un anciano. Un líder. Un diácono. Y entonces Gustavito repartía. Como un Uber Eats. Diferentes restaurantes. Y entonces. Esta era una pizzería. Y Gustavito fue a hacer el delivery. A la pizzería. Y entonces mientras esperaba que le dieran para llevar la pizzería al domicilio. Que tenía que llevarlo. Este es un barrio no muy bueno. Y entonces mira y ve que llega Gonzalo. El líder de la iglesia. Todo el mundo lo respeto. Ay mira Gonzalo. Pero entonces. Habían dos prostitutas en una esquina. Y Gonzalo fue para donde estaban las prostitutas. Y Gonzalito lo vio. Gonzalito no. Gonzalo no. Este era Gustavito. ¿Tú estabas ahí no? Gustavito. Cuidado que tú estabas por estar ahí. Y Gustavito lo vio a Gonzalo ir a donde estaban las dos prostitutas. Y a una la abraza. Pero muy correctamente. Pero un abrazo amigable. Y dice Gustavito. Pero mira este descarado. Dios mío. Pero este es el que levanta las manos. El que dice que es líder. El que también tiene un grupo de fe. Y míralo con estas prostitutas a las doce de la noche. Dios santo. Esto no puede ser. Bueno quiero decirte que. Entonces. Gonzalo. Llegó a las dos prostitutas y las metió en un carro. Que había una persona manejando. Dice. Esto si ya es lo demás. Demasiado. Dios sabe quien está manejando. Posiblemente lo que van a hacer es orgías. No olvídate ya. El diablo poniendo. Y entonces ahora Gustavito empezó a compartir esto. Esta verdad que él vio. La empezó a compartir en la iglesia. Y figúrase lo dijo a dos o tres viejas. Que eran radios portátiles. Esos radios que cuando se va la luz. Todavía tienen pilas. Entonces va. A uno de la iglesia. Y le dice. Óyeme. Porque él estaba molesto. Gustavito estaba molesto. Porque él vio algo. Eminentemente incorrecto. Incorrecto. Óyeme. Tú sabes lo que pasó. Tú sabes que eres fulano de tal. Tú sabes que eres Gonzalo. Dice. Claro. No. Porque yo lo vi en este barrio. Y dice. Bueno. Pero es que Gonzalo tiene un ministerio. A las mujeres. Prostitutas. ¿Cómo ministerio? Claro. Él lleva años en esto. Y él ha sacado un montón de mujeres de la prostitución. Él y su esposa. Porque él nunca lo hace solo. Dice. Bueno. Pero yo lo vi en un carro. Le digo. Y estaban caminando. Esto fue allá afuera en el parqueo. Estaban caminando. Yo lo vi en un carro rojo. Y dice. Ese que está ahí. Exactamente. Esa es la esposa del chico. La esposa de él estaba en el carro esperando. Porque yo he salido con ellos varias veces. No mucho. Porque este es un ministerio delicado. Y yo voy de vez en cuando. Hay otros de la iglesia que van de vez en cuando. Pero él y la esposa siempre. Dios los ha llamado a esto. Y posiblemente lo que tuviste. Que estas muchachas ya habían sido conectadas previamente. Y él las llevó al carro. Que la esposa lo estaba esperando. Porque hay una casa que han alquilado cerca de ahí. Fíjate. Ahora Gustavito quería cortarse las venas. ¿Por qué? Porque la lengua. Ha desarrollado algo. Que él no sabe ahora cómo pararlo. No era una iglesia evangélica. Esta era católica. Y Gustavito va al cura para confesarse. Porque claramente tiene que ir a confesarse. Ya no sabe qué hacer. Y le dice al cura. Padre. Tengo esta situación. Le cuenta lo que hay. Y dice. ¿Cómo yo puedo arreglar esto? Ah. Yo quiero que usted me dé la absolución. Porque yo he pecado. Dice el cura. Claro que has pecado. Tienes que arrepentirte. Yo te voy a dar la absolución. Después que tú hagas un par de cosas que necesitas hacer. Entonces él pensó. Me van a dar 50 Ave María. 100 Padre Nuestro. Dice. No, no, no. ¿Tú sabes dónde hay que matan pollo? Sí, claro. Bueno. Ve y coge. Ahí queman todas las plumas que sacan de los pollos. Ve. Y viene que te den un saco. Eso yo no hay plumas. Pero esa es mi penitencia. Ve. Haz lo que te digo. Si es que quieres la absolución. Lleva el caso por el Señor. Camina por Flagler. Y echa todas las plumas. Y esa es la penitencia. Esa es la penitencia. Cuando termines con la última pluma. Ven a verme. Dice el cura. Está bien padre. Él va. Bueno padre. Ya me va a dar la absolución. Dice. No, no, no. Todavía no he acabado. Ni has acabado tú. Sí te la voy a dar cuando esto se termine. ¿Cómo se termina? Ahora coge el mismo saco. Ve y recoge todas las plumas que tiraste. Pero. Es que esto es imposible. Es imposible para ti. Pero no para Dios. Porque después que tú. Chismeas de esta manera. A este nivel. Y dañas a tanta gente. Verás que es muy difícil arreglar lo que hay. Porque estas plumas ya están por todos lados. Así que cuídate tu lengua. Te doy la absolución. Dice el cura. Porque sé que estás arrepentido. Pero quiero decirte. Que tienes que orar mucho. Porque tú ni yo. Podemos resolver esto. Solo Dios puede resolverlo. Viendo la maldad. La cual tú has sembrado. Viendo algo que era verdad. Pero juzgándolo. El cura. Debería estar aquí en esta iglesia. Ya fallo. Ya fallo. Ya fallo. Lo que pasa es que nuestra lengua es un fuego. Que cuando se desata. Acaba, destruye Y quema, y quema, y quema Y es imposible restaurar Lo quemado ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Lo que se quemó, se destruyó Y tú no quieres tener esa carga En tu vida, de que tú has sembrado Una semilla, que se ha destruido una familia Que se ha destruido alguien Aunque haya sido verdad Porque es verdad lo que él vio Pero juzgó mal, pero a veces juzgamos Bien, pero juzgamos mal Por haber juzgado Yo puedo juzgar algo que está bien juzgado Pero tengo que mantenerlo yo Porque fuera de mí, ya es juzgar mal Dios no quiere que yo juzgue ni mal ni bien Tú no estás llamado a juzgar Es más Nosotros estamos llamados a juzgar A no juzgar Si arrepienta o se arrepiente La persona o no se arrepiente Dios te llama a ti a perdonar Y a no juzgar ¿Por qué tengo yo que perdonar Aunque la persona no se arrepienta? Porque yo no estoy llamado a juzgar Con Dios hay que arrepentirse Porque Él sí está llamado a juzgar Dios no te va a perdonar Si tú no te arrepientes Pero los seres humanos Yo tengo que perdonarte a ti Yo no tengo que restaurar Mi situación contigo Porque no se supone Que yo te dé la espalda Para que me vuelvas a cuchillar Ni a traicionar Pero tengo que perdonarte No desearte mal Etcétera, etcétera, etcétera Aunque te arrepientas O no te arrepientas Ya Dios ya es el que te va a juzgar No yo Entonces nosotros No estamos llamados a juzgar Aunque sea verdad Aunque ese hombre Que Gustavito vio Gonzalo Que él lo juzgó mal Pero aunque hubiese ese hombre Realmente buscar Esa prostituta Y estuviera el mal No puedo yo meterme A juzgarlo ¿Por qué? Porque no estoy llamado a eso Porque no puedo destruirle La vida a alguien Cuando yo empiece a decir La verdad de lo que vi De lo que fue Ese hombre ya se arrepintió ¿Cómo yo lo sé? Y ahora el El que está en pecado Soy yo y no él ¿Qué cosa no? Así que en muchas ocasiones Nosotros por compartir Ciertas verdades Somos los que estamos en pecado Y aquel Que hizo el mal Ya se arrepintió Y Dios lo perdonó ¿Cuál es la moraleja? No te metas En lo que no te importa Chico Esa es la moraleja De esto No te metas En lo que no te importa Tenemos que tener cuidado Tus palabras Causan dolor Escasez Hasta muerte No solo en otros Sino también en ti Tus palabras Pueden causar Un sinnúmero De situaciones negativas Hasta tú mismo Vas a ser víctimas De tus propias palabras Tu lengua Es un agente De bendición O un agente De maldición De acuerdo Como tú lo pongas Ponle freno Diga Yo le pongo Freno a mi lengua Cuidado cuando tú Cuidado cuando te molestas Con tu cónyuge Cuidado como tú Le hablas a tu marido O a tu mujer Cuidado como tú Le hablas a tus hijos Momentos de molestia Hay una activación Negativa Que puede tomar lugar Ya te dije Esta gente Cada vez que pasa algo Bueno Divórciate Bueno esto Bueno lo otro Ya estoy cansado De ti Ojalá que te largue Y después vienen Los arrepentimientos Pero después Que se quema El bosque Es difícil La restauración ¿Me están oyendo? Solo Dios Lo puede hacer Pero el tú solo Ay yo no quise Yo no quise decirte esto Yo no quise decirte lo otro Y aunque automáticamente Digan yo si te perdono Quedan esas Esas quemaduras En el corazón Cuidado como le hablas A tu esposa Cuidado como le hablas A tu esposo Cuidado a tus hijos Cuidado 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 como le hablas A tu negocio Porque algo vaya mal ¿Me estás oyendo Federico? Cuidado como le hablas A tu negocio Cuidado como le hablas A tu futuro Cuidado como te hablas A ti Yo no sé Si yo lo dije Porque a veces no sé Yo siempre Cuando estoy predicando Tengo varios servicios Comparto lo mismo Pero yo tengo Como un 30% mínimo De inspiración Que digo cosas En un servicio Que no digo en la otra Aunque la meta Sea la misma Entonces yo no sé Si dije esto El otro día O no lo dije Pero Primeramente quiero Dejarles saber esto Los demonios están Buscando el permiso Para activar Y manifestar Lo que tú hables ¿Está bien? Él está buscando La parte legal Porque este me dio permiso Acuérdate que ellos No pueden hacer nada Porque ellos quieran Y nosotros tenemos Que empezar a comprender eso Satanás fue derrotado Y la tumba está vacía ¿Me entienden lo que digo? Entonces ¿Cómo es que hace Esto y lo otro? Nosotros Nuestra ignorancia Por eso la Biblia dice Mi pueblo perece Es destruido Por falta de conocimiento Ignorancia Entonces decimos cosas Hablamos cosas Sin reconocer o saber Ignorantemente La potencia Que tenemos nosotros En nuestros labios El enemigo se aprovecha De eso Así que los demonios Están esperando Que tú hables Tus estupideces Para ello activarlas Contra ti mismo ¿Me sigue lo que estoy hablando? Esto es importantísimo Entonces Porque Dios quiere Que tus palabras edifiquen Y que no destruyan Pero mira En Génesis 31 Esto es lo que estaba pensando Está la historia de Jacob Que se encontró Con su esposa Raquel En la casa de Labán Que era tío de él Y él trató Quería casarse Con Raquel Una historia larga Tienen que leer esto Y Labán Lo explotaba Porque decía Bueno Tienes siete años de trabajo Yo te dejo a mi hija Después no tiene que ver Siete años más Bueno fue así Sí Fue horrible Finalmente Jacobo Que después claramente Fue llamado Israel Como ustedes saben Cogió a Raquel Su esposa allá Y cuando Labán No estaba Agarró A Raquel Y se fue Se fue Del lado De la propiedad De Labán Pero Raquel Que vemos que todavía Tenía su situación De conexión incorrecta Se llevó Los dioses O los ídolos Del padre De Labán Como diciendo Me llevo esto Como un ¿Cómo se dice eso? Como un amuleto De protección Y se los llevó Así que vemos Que el corazón de ella Estaba todavía Amarrado A ídolos Etcétera Etcétera Y algunos de ustedes Lo saben Después que ustedes Recibieron a Cristo Le tomó tiempo El sacar La virgencita Del cuarto Y el vaso De agua Abajo de la cama Entonces Lo que quiero decirles Es que Y sin duda alguna Ella estaba Amarrada O semi-amarrada A esos ídolos Pero entonces Viene la situación De que Labán Le molestó Que este Jacobo Se llevara A la hija A Raquel Pero más se molesta Porque le llevaron Los dioses Sus ídolos Entonces Esto es El 31 Génesis 31 En el versículo 32 Vemos como Jacob Niega Que él se llevó Los Los ídolos Aunque él nunca Sabía Que su esposa Se había llevado Los ídolos Se había llevado Los dioses Entonces Dice Aquí él Pasa una sentencia Dice Jacob Después que él Dice yo no fui No me lo llevé Etcétera Etcétera Dice aquel En cuyo poder Hallar estos dioses No viva Y declara Una sentencia De muerte Con toda su autoridad Y en el versículo 35 De Génesis Raquel Muere Dando a luz A Benjamín Así que lo que quiero decir Interesante esto Porque es que tú Y tu esposo Son uno En el espíritu Entonces tú tienes que Cuando tú maldices Maldices Y tiene una autoridad Tremenda Y claro En este caso Podría Raquel Haber rechazado Esa maldición Tal vez sí Tal vez no Pero posiblemente No Porque ella Su confianza Estaba en los ídolos En otra palabra Si a ti te maldicen Tú confiando En el Señor Y siendo inocente Eres inocente ¿Me entiendes Lo que quiero decir? Las maldiciones No te entran a ti Siempre y cuando Tú estés creyendo En el que tienes que creer Y tú Sabiendo Lo que tienes que saber Porque tú puedes creer En el que tienes que creer Y Como te hablé del virus Permitir que el temor Te entre Y si el temor Te penetra Cancelas la promesa Pero ella En este caso Sería extremadamente Difícil Porque ella estaba Creyendo en ídolos Ella estaba Confiando en sus ídolos Así que Posiblemente Cuando ella escuchó No viva Quien se llamó Los ídolos Ella tembló por dentro Porque sabía Que estaba hablando De ella Y lo recibió Me siguen lo que hablo Sea lo que sea Cuidado con tu lengua Como le hablas A tu esposa Como le hablas A tus hijos Como te hablas Tú mismo Porque llega El momento En que Desgracia Puede caer Sobre tu vida En Mateo 12 Hay algo interesante En Mateo 12 Voy a acabar Ya Mateo 12 ¿Qué me dice? Ponme Mateo 12 Ahí Mateo 12 36 37 Dice Mas yo os digo Y esto es para pensarlo Mas yo os digo Que de toda palabra Ociosa Que hablen los hombres De ella Darán cuenta En el día Del juicio Digan en el día Del juicio 37 Porque por tus palabras Serás ¿Qué? Justificado Y por tus palabras Serás ¿Qué? Quiere decir Que por tus palabras Serás justificado A que bendiciones Seguen sobre ti Pero por tus palabras Serás condenado Para que maldiciones Seguen sobre ti Basado en palabras Aquí no está hablando Del día del juicio Cuando te mueres Y vayas al cielo Cuando tú vayas al cielo No te van a No te van a juzgar Por tus palabras Te van a juzgar Si recibiste a Cristo O no ¿Por qué? Porque Cristo Pagó por tu deuda Y si recibiste a Cristo Tu deuda está paga Y si no recibiste a Cristo Tu deuda no está paga Ese es el juicio de allá El juicio de aquí Es que llega un momento De cosecha Y lo que tú hablaste Va a ser Va a producir Un fruto Que te lo tienes que comer Vas a ser condenado O vas a ser justificado Así que está hablando De aquí Aquí Es el juicio Llega el momento Que la mata Da fruto Y hay que comérsela Aquí abajo Entonces cuidado Porque tus palabras Van a llevarte A este punto Esto le pasó a Job Y ahora si cierro ya En Job Job 3 Job 3 25 y 26 Ponme en Job 3 25 y 26 Dice Esto es Job Hablando y estableciendo Dice Porque el temor Que me espantaba Me ha venido Y me ha acontecido Lo que yo temía Continúa Ahora fíjense Aquí no está Narrando Job no tenía paz No, no Aquí está hablando Job No he tenido Él está hablándolo Declarándolo No he tenido paz No me aseguré ¿En quién? En Dios No me aseguré Ni en Dios Ni en su promesa Ni estuve reposado No obstante Me vino turbación ¿Qué quiere decir esto? Las palabras Que Job habló Fueron lo que los llevaron A todas sus Grandes desgracias Cuidado Con lo que hablas Ponle Freno A tu lengua Con lo que hablas